Puede inclusive abrirse las puertas, no se necesita tener relaciones diplomáticas estrechamente, tan estrechas para tener relaciones comerciales, por ejemplo Guatemala tiene una relación comercial con China muy alta y no hay relaciones diplomáticas. Lo que sí vemos es en temas de cooperación, podemos tener mucho beneficio como Guatemala para tecnificar tanto a las empresas en Guatemala y a las personas y universidades para tener mejores profesionales y una mejor economía. Tendríamos que ver cómo se complementan ambas economías y qué productos pueden ser competitivos en Israel. Sabemos que por ejemplo temas agrícolas pueden llegar a ser competitivos, industriales por temas de fletes y por temas costos logísticos de transporte probablemente no y del lado de Israel para acá, para Guatemala, productos de tecnología, microprocesadores o cualquier producto de tecnología de innovación que aquí no haya, nos podemos ver beneficiados en ese sentido.